Donde se puede estar viendo el partidazo entre Monterrey vs Inter Miami como parte de los cuartos de final En este primer partido, el partido 1 de 2, el partido de ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF o también conocida como la CONCACAMPIONS Pues es de mencionar que en este video vamos a conocer cuándo va a ser este juego, a qué hora se puede ver el partido, en qué canal lo puede sintonizar Y quién se pronostica que vaya a ganar, pues todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo El Monterrey de la Liga MX se estará enfrentando vs el Inter de Miami de la Major League Soccer este miércoles 3 de abril del 2024 Pero, ¿a qué hora va a ser este juego? El partido lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 7 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 8 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y en el caso de España a la 1 de la mañana Es de mencionar que ambos clubes tienen mucho que ofrecer en esta contienda Donde es de mencionar en los octavos, lograron su clasificación gracias a un muy fuerte esfuerzo Por su parte, Monterrey logró vencer a Cincinnati 3 goles por 1 en el marcador global Y por el otro lado, Inter Miami logró vencer de igual forma al Nashville SC 5 goles por 3 en el marcador global Dicho esto, el pronóstico para este juego se estima vaya a ser una victoria para el Inter Miami Con al menos 2 goles de diferencia Así que Monterrey tendrá que esforzarse bastante en este juego Pues le avecina un rival bastante complicado Dicho esto, es de mencionar que este juegazo Lo podrá sintonizar a través de las señales de FOSPORS, FOSPOR2, FOSPOR Premium, Univision, 2DN, ESPN, FUBO y Star Plus Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Pues coméntalo por aquí abajito Y recuerda suscribirte a este canal para que estés informado de todo esto y más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Gracias! ¡Gracias!